¿Cuáles son los fletes en pesos impacta porque genera un mayor costo? Además, en este mes todavía tenemos aumento salarial, que es del 7,40% para el transporte nacional, casi del 11% para el transporte de leche. O sea que ahí tendríamos los dos principales insumos dentro de la paramétrica de pesos que estaría aumentando en este momento. Además de los que aumenta por el precio del dólar, que son los repuestos, las cubiertas, que eso también aumentaría. En el caso de los fletes que se cobran en dólares, evidentemente el aumento del dólar amortigua este aumento de los costos en pesos. Pero para los fletes en pesos es realmente importante el aumento. ¿Se puede ya establecer que un eventual aumento de los costos puede ser del 5 o 6% o lo igual que fue el del combustible? ¿O el porcentaje debe ser otro? Si tomamos en cuenta lo que te decía, la parte salarial, que es el segundo rubro, debería de ser un poco más todavía que lo que es el aumento del combustible. Porque tenemos combustible, salarios, y la incidencia de lo que es repuestos y cubiertas, que también es el tercer rubro dentro de la paramétrica. ¿Hay algún número estimado ya? No, todavía no, pero estamos ahí trabajando. Otro problema que denuncian los transportistas es la competencia desleal, producto del gasoil ingresado de contrabando a Uruguay. Esto genera que haya fletes que estén trabajando por debajo de los costos habituales de todas las empresas. Gracias. Gracias. Gracias.